Y me acompaña Esa Betsy, también tenemos al caballero Pablo, el pintor, o pintor, así lo ubica la banda, y la... Lucres. La Lucres, porque no me has alcanzado a poner la L. La Lucres. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es su casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Qué onda? Viene un evento en este famoso parque de la expenal, que se estará llevando a cabo qué día y a qué hora. Es el 14 de julio, a partir de las 12 del día. Están todos cordialmente invitados. Es un ambiente totalmente familiar, pues en el cual habrá, pues, como todos ya saben, autos lowriders, bicicletas, puestos de comida, de venta de ropa, de accesorios chuleros, y, pues, obviamente música. Y aquí, pues, nuestra compañera que también amenizará el evento. Sí, que por aquí, esa vez sí me platicaba que ya ha estado aquí en el sistema con Isra, haciendo ahí unas canciones, y, pues, qué gusto que ya conozcas. Cuéntame, ¿qué vas a hacer en este evento de los lowriders? ¿Qué se llama? ¿Obsesión? Sí, Obsesión. Ok. Este, bueno, yo soy integrante de Obsesión, lowrider Girls. Este, voy a estar en el, en la música. Este, acabo de hacer una canción para ellos para festejar el 26 aniversario. Y, pues, es una canción, pues, reciente que se va a estar por ahí. De hecho, será la premisa. Sí. Quiere decir que, pues, manteles largos, ¿no? Porque estás estrenando canción que después la estaremos poniendo aquí en este programa objetable. Ok. ¿Cuál es el proceso creativo para componer? Y ahorita nos pasamos al evento. A Jalano, pues, este, principalmente a la inspiración, ¿no? Yo cuando creé esta canción para el club, yo sí los traté de reunir a todos y, pues, que todos me dieran sus puntos de vista, ¿no? Más con, con las muchachas, ¿no? De que me dijeran qué es para ellas, ¿no? Pertenerse al club, este, qué se siente, desde dónde desciende el club. Porque, pues, somos el primer club, ¿no? Ahora sí que ya 26 años son los que, los que nos respaldan. Ajá. Y, pues, yo les preguntaba, yo les decía que me dieran sus ideas, sus opiniones y, pues, creo que se creó una buena canción. Y, pues, yo para, para escribir en eso, pues, sí. Tengo que preguntarle a la Lucha si opinan lo mismo. ¿Cómo? Lucrez. A Lucrez, Lucrez. Lucrez. A ver, Lucrez, ¿de qué habla? ¿Si está chida? ¿Si tiene buen beat? Sí, la verdad, sí, sí. Pues, habla desde el comienzo, la obsesión. Este, nombra a las Jainas, o sea, a las mujeres. Sí, se ubico perfecto. Este, y es lo chido, o sea, que aquí en este club vemos mujeres que no nos echan de menos y, pues, aquí ella es una de las que va a interpretar a las mujeres, que nos nombra. De hecho, sí pienso que es como una parte muy fundamental, ¿no? Este, las mujeres, ¿no? Porque somos como las que complementamos, ¿no? O sea, ya en el club la familia, las que, pues, las que hacen la unión, ¿no? Y, pues, para mí sí es una parte muy fundamental. Sí, claro. No es un complemento. Sí, y en estos tiempos que lo han tomado, no sé si decirlo como moda esto de la inclusión, pues, bueno, desde la familia, en los valores, pues, siempre la mujer es parte del hombre, es un complemento. Llegamos completos y nos complementamos para hacer más. Así es. Aquellos que lo hayan hecho de menos años atrás, pues, muy mal un atache. Así que, pues, qué chido, Betsy, que hayas tomado los diferentes puntos de vista de cada quien para escuchar esta canción. Pablo Pintor, 26 años desde que empezó Obsesión. ¿Quién inicia? ¿Cómo sucede? Así es, mira, este, esto lo inició, se llama Enrique Chávez, de los integrantes, de los de antaño, pues, está el Bigotes, este, Alejandro, estaba el Efraín, estaba, obviamente, yo, estaba el, este, Pablo Sastre. Ok. Y el Charro, que en paz descanse, ya, él también ya se nos adelantó, pero él también era parte de lo de nosotros, fue de los iniciadores. Y de ahí, poco a poco, pues, como se fue, se fue regando la, la, como la cultura chicana, por así decirlo, y poco a poco se fueron integrando más gentes y más gentes y más gentes, se fueron uniendo a nosotros. Y, pues, la familia creció. De hecho, ahorita, este, si te das cuenta, hay varios clubes ya independientes, pues, pero en realidad todos salieron de, de Obsesión. Ok. Todo eso es lo, lo que recomendamos. Alguna vez, también, en mi etapa de, de graffiti pasaba eso, ¿no? Los diferentes cruz, a ver quién tenía más, más tags en la ciudad, y digo, a esta edad, digo, híjole, ¿qué andábamos haciendo? No. Oye, eh, mencionaste también que va a haber ropa, eh, cholera, de cholo. Así es. Yo, yo debo de confesar que me gusta la ropa Ben Davis, la Dickies, por supuesto, ¿qué más podemos encontrar? La tradicional, que es para, para ese ambiente. Ajá, hay una playera que siempre veo como de rayas. La Caramelo. Exactamente, ¿por qué? Pues, como que te identifica, pues, este, te identifica en, 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 en qué ambiente es el que vas a andar. Obviamente, pues, no vas a ir a comprar una playera del Tianguis, que, pues, no es nada que ver con el ambiente. Así es. Sí. Y, definitivamente, la, la cultura chicana, Lucrez, ha crecido, ¿verdad?, aquí en Guadalajara. Me imagino que están bien posicionados en los diferentes barrios, como Santa Cecilia, Oblatos, Providencia, nah, Providencia, ¿verdad?, hay pura fresita. Pero, ¿qué onda? Sí, sí, ah, yo, yo tengo un conocido, Cholo ofrece, yo le criticaba eso, carnal. Yo creo que para vivir la cholería como es, sí tienes que acercarte a un barrio, porque desde tu privilegio, estás lejos. Era mi punto de vista, ¿eh? No, y en realidad sí lo es, porque, bueno, tú dices, o sea, conoces a tu, a tu amigo Cholo Presa, pero, ahorita ya hay Cholo Reggaetonero. Sí. Sí, sí, sí. Y que la verdad, pues, qué asco. ¿Tú qué dices, qué dices, Lucrez? No, sí, yo digo que esto, pues, ya se está haciendo moda. Moda. Moda, porque, en realidad, es lo que yo a veces comento, cuando casi no se veía esto, hasta la garra, los tenis, era muy barato. ¿Por qué? Porque eran muy pocos los que la usaban. No tenía tanta demanda. Ajá, así es. En realidad, la gente que sí era pandillera. Y ahorita, pues, ya, ya, como tú dices, hasta un Fresita ya quiere usar los corteles, las caramelos. Exactamente. Los vikis. Los vendeitos. O sea, ya, ya, en cualquier tipo de moda, quieren meter ese tipo de garra. Sí, y ahorita platicaremos un poquito de eso. Vamos con una canción que, con una dedicación a Fer Cunagüero, carnal, tú ya estuviste por aquí y andas con todo, todavía con el control machete, aunque ya están separados, tú sigues con todo. Se llama Comprendes Méndez y regresamos. Comprendes Méndez y regresamos. Comprendes Méndez y regresamos.